Yo sé que como novelista estoy condenado a cumplir a pie juntillas con el título de este libro y ser precisamente eso, el último en morir. Mario Vargas Llosa dictó dos mandamientos para los novelistas, el primero era amarás a la literatura sobre todas las cosas, el segundo harás lo que se te dé la gana, y bien yo añadiría un tercero, no morirás. Este libro tiene que ver con el romance, con la policía, con la cárcel, con la bebida, con las drogas, con la alta velocidad, y con el trabajo de tiempo completo de sobrevivir. Siempre quise que mi vida fuera parecida a una película, con una condición, no quería dobles, quería probarlo todo, yo, hasta el final y saltándome los límites que hiciera falta. El problema de hacerse personaje y empeñarse en vivir dentro de una película es que tarde o temprano la función se termina y dejas la butaca y sales a la calle y te sientes más hueco y más inútil que una guitarra con las cuerdas rotas. El último en morir es la historia detrás de la historia. Todo aquello que pasa o que uno empuja a la vida a que haga suceder, para que los fantasmas que tiene uno en la cabeza vayan cobrando forma, cuerpo, autoridad. De pronto se me ocurre que en una de estas, el último en morir, vino al mundo para darle sentido a este que ves y la edad de la punzada. Todos tenemos algún lado macabro, por no decir que algunos e incluso demasiados. Un traidor intrigante nos habita y nos empuja a ratos hacia el precipicio. En mi caso, una corte de intrigantes, entre los cuales no es cosa infrecuente que mis hadas resulten minoría. No sé si eso me alcanza para explicar cómo y cuánto me gusta desde niño coleccionar problemas. O si qué para atribuir una astucia especial a las citadas hadas que, sin así decirlo, encuentran productiva esta vieja lujuria por el entuerto. El punto es que trabajo fabricando verdades mentirosas. Y tengo en el armario decenas de camisas de once varas. Si me hubieran preguntado 20 años atrás, 30 años atrás, o si me preguntan ahora a qué estoy dispuesto por salvar una línea, un párrafo, una página, la respuesta es la misma que había dado entonces. Estoy dispuesto a cualquier cosa. Sabes que tienes que escribir un libro cuando la historia te persigue día y noche. Cuando absolutamente nada logra distraerte de ese tema. Cuando ese tema te obsesiona tanto como el amor y el sexo de los 14 años. Este señor es el coautor y se llama Jerónimo. Todos los días esquivo en este lugar, él viene, se acuesta atrás de mí y, bueno, siempre está listo para soplarme todo lo que me hace falta saber. Siempre está listo para darme consejo. Quiero decir que son las 3 de la mañana y estoy listo para creer fervientemente lo que me venga en gana. Me da igual si es mentira o exageración. Es la hora en que el borracho santifica a la puta, por más que ésta le escupa o le robe la cartera o aproveche a su vez para invocar a otro príncipe azul menos maltrecho. La peor hora tal vez para buscar amor, aunque el amor sea siempre de los frágiles y le cuadre mejor lo que no le conviene. Varias veces me saqué de la manga el chiste de que hacía falta un manual de supervivencia para los ganadores del premio Alfaguara. No sé por qué de pronto me da por pensar que el último en morir es ese libro. Llevaba yo toda la noche desvelado porque me llamaron el día anterior para decirme que era yo finalista del premio Alfaguara de novela. Sonó al otro lado del teléfono la voz de Luis Mateo Díez que era el presidente, el jurado del premio Alfaguara haciéndose el gracioso invitando al animador de un programa de concurso diciéndome ¡Es usted el afortunado ganador del premio Alfaguara! Cuatro horas más tarde camino a las oficinas de Alfaguara escuché una canción del Pirulí Felicidad no te vuelvo a dejar y me solté llorando como niño lloré todo el camino de Barranca del Muerto hasta Plaza Universidad donde ya me sequé los ojos y dije bueno ya, entremos en personaje y por supuesto llegué derrapando llanta a las oficinas porque yo seguía y sigo hasta la fecha jugando a que la vida es una película considero que la vida es el laboratorio de la ficción el último en morir nace de una voluntad de desnudez yo tenía que contar una historia de amor apache con la novela este enorme placer que es escribir y este suplicio infame que es escribir escribimos de todo lo que amamos pues sólo así sabemos cuánto por qué y hasta dónde lo amamos a ises y y y y y y y ulla y y Gracias.